Segunda ola en nuestro país para el gobierno de la provincia de Buenos Aires se habla de tsunami, ya no de ola, hay que estar alerta, hay que tener mucho cuidado, pero también hay que hacer coincidir y convivir los cuidados sanitarios con los cuidados económicos en un momento delicado del país. En un momento delicado del país y de la billetera de cada uno de nosotros, recibimos muchísimas preguntas en nuestras redes sociales esta semana, que vamos a compartir con nuestra especialista, con Carolina Suárez, gracias Caro siempre por acompañarnos. ¿Te parece que nos metemos de lleno en el consultorio? Vamos de lleno, dale, a cada una de las preguntas. Arrancamos con la primera pregunta para Carolina, a ver. ¿Tenemos plagas? Y la primera tiene que ver con... Ahí está. Ahí va, ¿qué pasará con las tarifas? Sí, ¿qué pasa con las tarifas de servicios públicos? Recordemos que las audiencias públicas del gas y de la electricidad tuvieron lugar en los primeros días de marzo, es probable que se pueda, es probable, digo, se puedan pasar a fin de año, tal vez en los meses de noviembre y diciembre. Todavía no está nada dicho porque de aplicarse ya debería de hacerse en este mes de abril. Sí, y ya confirmaron los aumentos de la medicina prepaga. Claro, ¿qué pasa con la electricidad de la provincia de Buenos Aires? El propio gobernador de la provincia, Axel Kicillof, dio la autorización de un 7% de incremento. Pero ¿puede que haya un retroceso, un paso hacia atrás? Puede. Medicina prepaga 4,5% y 5,5% para abril y mayo. Como se dio a conocer hoy en el boletín oficial, a partir del 10 de mayo debería ser el primer pago. Atento, porque si uno paga del 1 al 10, se deben respetar los 30 días mínimos de conformidad que tiene que dar el usuario. En este caso, para lo que es mayo, pagamos abril en el mes de mayo y junio en mayo. Dejamos para otro consultorio el tema de qué pasa si yo estoy pagando un servicio con aumentos mensuales, pero un servicio que no se me brinda en un 100% respecto de una segunda ola que va a suspender algunos servicios médicos. Siguiente pregunta, a ver. Los jubilados, ¿tendrán alguna ayuda? Recordemos que tanto para abril como para mayo está el bono de 1.500 pesos. Es decir, solamente esa va a ser la ayuda. Sé que es un monto bajo, pero es lo único. Es un chiste. Claro, tuvieron un incremento del 8,5%. Es un chiste, 1.500 pesos es un chiste. Sí, es lo único que van a tener estos dos bonos excepcionales. No sabemos si más adelante. Son bonos excepcionales que se suman a los nuevos aumentos de la nueva ley previsional. Al 8,5% que se hace efectivo este mes, exactamente. Por eso, abril y mayo, 1.500 pesos cada uno. Bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver qué es la siguiente tarjeta alimentar y asignaciones. ¿Cómo quedan? La tarjeta alimentar, recordemos que tuvo un incremento del 50%. Quienes tienen un hijo hasta seis años de edad cobran 6.000 pesos desde el mes de febrero y quienes tienen dos hijos en adelante cobran 9.000 pesos. El tema de las asignaciones también lo que hace a cómo se hacen efectivos. El próximo viernes, no, mejor dicho, sábado 16, sería de aquí a ocho días, lo que vamos a ver es la tarjeta efectivamente ese dinero para los que tienen tarjeta física. Para los que no lo tienen, el lunes se va a hacer efectivo en la cuenta. Clarísima. La próxima pregunta para Carolina Suárez. ¿Qué pasa si pagué el gimnasio? Bueno, parecido a lo que consultabas con el tema salud, recordemos que las restricciones tienen que ver con el aforo, ¿no? Van a poder funcionar con un 30%. Hubo una confusión. Hace un ratito Tati decía esto de qué pasa en los lugares cerrados, 10 personas. La gente pensó que 10 personas podían asistir a un gimnasio. No, esto va a depender de la superficie que tenga el gimnasio. Por tanto, va a haber seguramente más restricciones a la hora de tomar un turno, como sucede hoy, que es por aplicaciones. 30% es el máximo que pueden ingresar. Un tema sensible porque además estuvo incluido en el anuncio presidencial que estaba prohibido los viajes de egresados. Miremos la pregunta, a ver. ¿Qué hago si tengo fecha para viajes de egresados en el país? Dos situaciones. Hay viajes de egresados que fueron pospuestos para aquellos que eran del 2020 y que viajaban ahora. En esos casos, pueden todavía tener derecho a reclamar el dinero. Esto es importantísimo, chicos. Pueden reclamar el dinero del 2020. Para los que viajan lo que es el programa 2021, en ese caso va a haber una reprogramación. No se cree que sea en mayo, sino probablemente en junio. Estas reprogramaciones. Atentos, estamos hablando de 60 días. Próxima pregunta con la que me siento muy identificada. Tengo programado mi casamiento para fines de abril. ¿No voy a poder hacerlo? ¿Se lo puedo responder? No, a fines de abril no podés hacerlo. Y yo ya reprogramé cuatro veces, Mamu. Así que no, no podés hacerlo. ¿Y en el medio van a ser? Sí, en el medio ya está. Ya el casamiento quedó porque ya perdí la virginidad y se viene el pibe. ¿Cómo reclamamos la plata del casamiento? Bueno, tema casamiento. Vamos por un lado. Lo que es la ceremonia civil. Se puede realizar. Hablé con el registro civil esta semana y me dijo, siempre y cuando no se superen las 10 personas. Bueno, te agradezco un montón, pero pagué un montón de plata por la fiesta. Yo vengo cancelando desde abril del año pasado. Bueno, en ese caso, si no tenés tiempo para volver a reprogramar, hay casos que están reprogramando varias oportunidades, en ese caso puedes iniciarse el reclamo porque es un proveedor. ¿Y me lo tienen que devolver? Sí, hay que iniciarlo ante organismos que pueden ser en la ciudad, provincial o nacional. Es decir, en consumo protegido van a ir a... Vamos a tener que hablar vos. Vamos a hablar después, sí, sí. En un minuto llega la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric, a qué date. Y esta pregunta anticipa la presencia de la ministra. Se la hacemos a Caro Suárez. ¿Los empleados de la construcción están dentro de los esenciales que pueden ir a trabajar? Claro, no. Lamentablemente los trabajadores de la construcción no son esenciales, no pueden utilizar el medio de transporte público para trasladarse a su trabajo, como sucede con otros rubros. ¿Y qué va a pasar? ¿El constructor tiene que enviar un transporte privado? En este caso, como en otro, debe costear el transporte. Salvo la obra pública. La obra pública sí está dentro de las actividades esenciales y en ese caso sí pueden trasladarse un transporte público. Y no confundir trabajadores de la construcción con aquellos que son, por ejemplo, plomeros, gasistas, que hacen refacciones. Ellos sí pueden trasladarse en transporte público. Atento, hay una diferencia ahí. Caro, nos esperás un poquito. Después seguimos con este consultorio. Pueden seguir mandándonos preguntas. Le escriben a Luis, me escriben a mí. Vamos a trasladarle todas las preguntas a nuestra compañera Carolina. 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 Carolina.